Vamos Suave Después del golpe tiene que salir el próximo jugador Vamos No importa, no importa, dale Vamos, movimiento, dale Pablo Eso, dale movilidad, dale No pare de hablar, no pare de hablar Vamos, dale indicación a los dos Vamos, vamos, tenés que mirar con un ojo y con el otro Vamos, vamos, vamos Dinámica la clase Vamos, vamos, suave